BMW X1 2015 BMW X1 2015, un modelo completamente nuevo con carrocería tipo todoterreno que reemplaza al X1 de 2010. Este vehículo tiene las proporciones de un Sport Activity Vehicle, aunque en una versión compacta. El habitáculo es espacioso, especialmente en las plazas posteriores y el maletero. A diferencia del modelo anterior, lleva la mecánica del motor en posición transversal y la tracción es delantera o total. Antes, el motor iba en posición longitudinal y la tracción era trasera o total. El X1 2015 se comercializa con un motor de gasolina y tres diésel, todos de cuatro cilindros. Estos motores abarcan un margen de potencia desde 150 caballos hasta 231 y se combinan con una caja de cambios manual de 6 marchas o automática de 8. El vehículo que hemos probado en CESBIMAP incorpora el motor de 190 caballos. Aunque la versión S-Drive 18D se comercializa también con tracción delantera, hemos probado la tracción total, que lleva asociado un sistema de tracción total inteligente BMW provisto de control de descenso de pendientes. El equipamiento es muy abundante tanto estéticamente como desde el punto de vista de la seguridad y asistencia a la conducción. En él, BMW ofrece cuatro paquetes de equipamiento que afectan al acabado exterior e interior, por ejemplo, la pantalla central de 8,8 pulgadas, la proyección de información en el parabrisas y el sistema de aparcamiento semiautomático en línea y batería. Además de tecnologías de asistencia más habituales, incluye una que es capaz de mantener una velocidad y distancia predeterminadas mientras lo guía dentro del carril. Funciona hasta 60 km por hora y es muy útil, por ejemplo, en atascos en autopista. Actúa siempre y cuando el conductor tenga al menos una mano sobre el volante. Destacan como elementos de asistencia a la conducción el aviso por colisión, el frenado automático en ciudad con detección de peatones y el aviso por cambio involuntario de carril o de reconocimiento de señales de tráfico. BMW X1 2015, un vehículo compacto con muchas equipaciones. ¡Te doyadinspibo! WALOW Ooh! Faria qualificaciones de usted, decisive la fuerza o recibiendo tomacial en el cap tenemos que cumplir conaks! Faria qualificaciones de las afirmaciones de feature